Hola que tal amigos de Gluck, pese a la crisis sanitaria que estamos viviendo y que pareciera no tiene fin, llega uno de los estretos más esperados del año que es Tenet. Este thriller de acción, suspenso, locura y espionaje, dirigido y escrito por Christopher Nolan, a quien también le debemos la película de Inception, protagonizada por Leonardo DiCaprio en el 2010. El reparto está encabezado por John David Washington y Robert Pattinson, a quien próximamente le veremos como Batman en la propuesta del director Matt Reeves, la película cuenta con unos efectos visuales bastante atractivos que sin duda te harán perder de la realidad. Es una película muy compleja que vale la pena revisar varias veces para no perder detalle de cada una de las escenas, ya que cuenta con una filmografía muy interesante con sonidos acordes a los momentos de tensión en la trama y es una historia que te atrapa de principio a fin, con un rodaje que te lleva por el Reino Unido, Estonia, la India y pasando por Italia, y así jugar con diferentes universos. TENET es una obra maestra de Christopher Nolan que nos permite ver cómo juega con el tiempo y el espacio y nos permite alucinar sin el uso de algún factor externo para poder experimentarlo. Es definitivamente una alegoría a lo que vivimos hoy en el 2020 en nuestra realidad. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Look MX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!